Leyó otra vez, casi sin ver Envuelto en una densa nube de emoción Perdió su olor y aquel sabor De las mañanas de una vida que venció Leyó otra vez y caminó Coejos a puta lluvia que no deja de golpear Y la asistió, que va a sentir Mientras las lágrimas brotaban a granel Leyó otra vez, se sorprendió Buscando auxilio, un remedio con pasión Y en un café se refugió Y afuera el mundo continuaba sin razón Hoy lo supo y no es luto Está roto por adentro Fue tan bruta la sentencia Esa clínica evidencia Y ahora está ahí Y ahí, palmo